Y seguimos en la localidad de Bosa, pero esta vez en el barrio Santa Fe, muy cerca de donde ocurrió el incendio, porque resulta que en las últimas horas la Policía Nacional fue alertada de un joven sospechoso que transitaba por esta zona de Bogotá. Requieren de su presencia, dice lo van a requisar, el hombre se rehúsa, pero al final, mire, en medio del pantalón le encuentran un arma de fuego y dice la Policía Nacional que está investigando, porque al parecer este joven que es extranjero de 19 años estaría implicado en la muerte de la enfermera hace unas semanas, muy cerca de este lugar en el sector de Bosa, por robarle su bicicleta. Todo en materia de investigación y en este momento el joven está siendo trasladado a la URI del sector de Kennedy.